Entre un olé y un suspiro, vengo a quedarme a tu vera Ya no me importan los tiros, con tal de que tú me quieras Un corazón que te adora, tiene serrana la vista La que era ayer, gran señora, se ha vuelto contrabandista A tu vera, verita, tu ve, yo tengo que ser en la luz de tu vía A tu vera, verita, seré, rosita y clavel de mi Andalucía Es tuya mi vida entera, por siempre me has de tener De tu querer, prisionera No tengas remordimiento, por lo que yo estoy penando Porque ya no te consiento, cariño de contrabando Que aquella rosa tan fina, se convirtió en hierba buena Y hoy tengo yo esta cantina, para la gente morena A tu vera, verita, tu ve, yo tengo que ser en la luz de tu vía A tu vera, verita, seré, rosita y clavel de noche y de día Es tuya mi vida entera, por siempre me has de tener De tu querer, prisionera Estudia mi vida entera, por siempre me has de tener De tu querer, prisionera De tu querer, prisionera